Si los rumberos me llaman Y si la rumba está buena yo me voy a divertir Escucha la tumba, quinto llamando Escucha la tumba, quinto llamando Y un coro que va cantando Esta rumba buena que dice así 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 Ven, ven y baila mi rumba Cuando la tumba es más bomba No hay quien se aguante en la rumba Se peró Ven, ven y baila mi rumba El quinto me está llamando Mi mami me está aguantando Dejadí Estos son los malditos Estos son los malditos Estos son los malditos Gracias.